Dos cosas son importantes para Dios. Yo soy Miguel, la oración de U.S. is the Brick of downtown Miami. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Cristo dijo algo tan esencial y tan reducido a dos conceptos? Pero sobre todo el que nos atañe y el que nos concierne en este momento es de amar al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dijo Jesús eso? Por una sola razón. Yo te la voy a contar, yo te la voy a compartir. ¿Sabes por qué lo dijo? Porque el día que Cristo se pare frente a ti o tú te pares frente a Él y tengas que rendir cuentas, la única pregunta que te va a formular, además de su primera premisa, amar a Dios sobre todas las cosas, es ¿qué hiciste por los demás? ¿Qué hiciste por los demás? Es todo lo que te va a preguntar. No te va a preguntar por tus logros personales. No le importa, no le interesa. Todo lo que te va a preguntar es ¿qué hiciste por los demás? ¿Te acordaste de los demás? ¿Te acordaste que todo esto no era solamente para ti? ¿Te acordaste que existían otros? ¿Te acordaste de predicar mi palabra? ¿Te acordaste que el cielo no solamente es para ti sino para tus vecinos? Amar al prójimo. Amar al prójimo como a ti mismo, como a uno mismo. Esas son las preguntas que el Señor te va a formular. Nada van a tener que ver con tus logros o éxitos personales, para nada. Dios está interesado solamente en dos cosas. Dios, ¿me amaste? ¿Amaste al enemigo? ¿Amaste al vecino? ¿Amaste al prójimo? ¿Amaste al compañero? ¿Ese es todo lo que te va a preguntar? Es muy simple. Si no conoces al Señor, haz esta oración conmigo y acéptalo en tu corazón. El día de hoy, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados pasados, presentes y futuros. El día de hoy, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi salvador personal. El día de hoy, Señor, yo te agradezco por la salvación y por la vida eterna. Pero lo más importante, en este día de Brickell, downtown Miami, oscuro, nublado, feo, yo te agradezco porque mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Repite, te agradezco, Señor, porque mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Yo soy Miguel para Oración.us. Dios te bendiga. Ya regreso. Chau, chau.